Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Con el gusto de siempre los saluda Kike Rodríguez y en esta ocasión les voy a explicar lo que es el verbo ganar. El verbo ganar en inglés significa de tres formas distintas, lo que es win, earn y gain. Se usa win para decir que se gana una competencia, en este caso a competition, the lottery, la lotería, a prize, un premio, en sports, en los deportes, power, poder, fame, fama and victory y victoria. Esto, para todo este contexto se utiliza win, ganar y earn se usa para, por ejemplo, ganar dinero, to earn money, salary, salario, respect, respeto, friendship, amistad, admiration y admiración. En cuanto a gain, gain también significa ganar y se usa para ganar libras, pounds, weight, peso, speed, velocidad, practice, práctica, advantage, ventaja, sacar ventaja nosotros decimos, pero es ganar ventaja. Ahora que ya sabemos los contextos en los que se utilizan las diferentes formas del verbo ganar, las cuales son win, earn y gain, vamos a contestar estos enunciados que tenemos aquí, son cinco enunciados. Tenemos number one, can you win, earn or gain, uno de los tres, muscle, músculo, en luz fat y perder grasa at the same time, at the same time, al mismo tiempo. Hablamos de músculo y grasa, perder grasa, o sea, ganar músculo, a competition, lottery, prize, sports, money, salary, respect, pounds, weight, speed. Me suena este, entonces gain, ganar músculo, ¿por qué? Porque es como ganar libras, como ganar peso. Entonces, can you gain, can you gain muscle and lose fat at the same time, bueno, number two, number two tenemos tickets, boletos for the concert, for the concert, para el concierto de Guns N' Roses, tickets for the concert of Guns N' Roses. Entonces, aquí claramente los boletos es un premio que te estás ganando, entonces directamente vamos con win. Entonces aquí escribimos, entonces aquí tenemos win tickets for the concert of Guns N' Roses. Number three, the higher your qualification, the more you will. Lo más alto, este high, el adjetivo alto, pero cuando le agregamos R lo hacemos comparativo, entonces the higher, the higher. Si no sabes lo que es comparativos, aquí te voy a poner el link para que vayas al tema de comparativos, cómo es que este adjetivo high se pasa a ser comparativo. Entre más alto, ¿sí? En este caso aquí, entre más alta tu calificación, más tú ganarás. The more you will earn. Ya le dije, sorry. The more, the higher your qualification, the more you will earn. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que te van a calificar, lo que obtengas tú se va a convertir en salary o money, dinero. Entonces, the higher your qualification, the more you will earn. Number four, my boss, mi jefe, did not, no, en tiempo pasado, pero cuando usamos did, el verbo va a ir en tiempo presente. Aquí te voy a poner un link también para que vayas a lo que es pasado simple en inglés, para que aprendas a conjugar did, not, negativo, más verbos, y cómo va a ir el verbo. Entonces, mi jefe no ganó. Enough, suficiente, the last year, el año pasado. Estamos hablando de money, dinero. My boss did not earn. Ok. Después tenemos number five. I will give you the chance. Te daré. Esto es futuro simple. También te voy a poner aquí el link para que vayas a lo que es futuro simple. I will give you the chance to a fantastic prize. Un premio fantástico. Te daré la oportunidad de ganar a prize win. To win. Ok. Aquí es común para pronunciarlo, decirlo contraído. En lugar de I will, podemos decir simplemente I'll. I'll give you the chance. I'll give you the chance to win a fantastic prize. Ok. Vamos un poquito a lo que es pronunciación. Si quieres acompañarme. Repite después de mí. Win. No es win, es win. Earn. Es como simplemente tuvieses solamente... No suena la... Así. Gain. A competition. The lottery. Lottery. Price. A prize. In sports. Power. Power. Fame. Fame. Victory. Money. No es money, tampoco es money. Es en medio. Money. Money. Salary. No es salary, es salary. Salary. Respect. Como si le pusiésemos una tilde aquí. Respect. Respect. Tiene que sonar la T al final. Respect. Muy suave. Respect. Friendship. Friendship. Como si la tildásemos aquí. Friend. Y no suena la I. Friend. Friendship. Admiration. Admiration. Como si dijésemos que es una palabra aguda. Admiration. Perdón. Esdrújula. Admiration. Ahora tenemos... Pounds. Weight. Speed. Cuando pronunciamos palabras en inglés que comienzan con S, no decimos E. Por ejemplo, speed. No. Simplemente S. Speed. Practice. Practice. Advantage. Advantage. Followers. Followers. Ahora vamos con la pronunciación de las siguientes enunciados. Can you gain muscle? Muscle. And lose fat at the same time? Ahora vamos más rápido. Can you gain muscle and lose fat at the same time? Can you gain muscle and lose fat at the same time? Number two. Win tickets for the concert. Win tickets for the concert. Debe sonar al final la T, un poquito, así. Concert. Concert. Win tickets for the concert of Guns N' Roses. Ahora más rápido. Win tickets for the concert of Guns N' Roses. Number three. The higher. The. The higher. The higher. Your. 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 Como si no estuviese la O. Simplemente. Your. Así. Your. Se pronuncia como I-U-R. Your. Pero la R muy suave. Your. The higher your qualification, the more you will earn. You will earn. Number four. My boss did not earn. My boss did not earn. Enough. Enough. Suficiente. Enough. Enough. The last year. Number five. I'll give you. I'll. I'll give you. The chance. To win. A fantastic prize. Más rápido. I'll give you the chance to earn. Perdón. Más rápido. I'll give you the chance to win. A fantastic prize. Ok. Amigos. Esto es todo por ahora. Ha sido un placer estar con ustedes nuevamente. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.